Música Y entrevistar a un gallero del pueblo de Comerío Preguntándole del lío de una ley del extranjero Se echó hacia atrás el sombrero que usa para trabajar Y me dijo tras soltar un saco con alimento Mijo, siéntate un momento que de eso yo puedo hablar El gallo de raza es hijo de un gallo de raza igual El gallo de raza es hijo de un gallo de raza igual Que en la batalla campal su destreza lo bendijo Más cuando algún daño fijo su habilidad le desgasta Viendo que ya no le basta su orgullo de gallo inglés Por lo bueno que estés se deja para la casta Ese pueblo general siendo viejo y ventajero Es dueño de un gallinero de hábitat natural Va de corral en corral cumpliendo con su rutina Y lo que nadie imagina cuando su amorío desplaza Que aunque del gallo es la raza La cría es de la gallina Y cuando ésta empieza a dar Uno y otro y otro pollo Pequeños en desarrollo Los tienes que separar No es por quererles quitar Pollitos de sus regazos Es que se entran a cantazos Su habilidad no manejan Y aun pequeños Si los dejan Se matan A picotazos La gallina no se vende Y el gallo muere de viejo El que te dé otro consejo A los galleros ofende Pero claro El que no entiende sin investigar Cuestiona Y al final nadie razona Que esa ley Era vetusta Y el gallero en forma justa Solo los acondiciona Ahora que el congreso anda Tras la oferta Lo veo mal La apuesta es cuestión moral Y responde a la demanda Cada cual tiene su banda Como las flores Sus tallos Y si emiten esos fallos Que ironía Que se ideen Que para que no pereen Tendrán que matar Los gallos Y es que el gallo de pelea Aunque sea de pluma hermosa No nace para otra cosa Aunque usted no me lo crea Deshágase De esa idea Que el que se casta en rejón No tiene otra condición Porque el gallo Que es tranquilo No es el de raza Es manilo Y termina En sopor No es el de raza Gracias.